Cuánto error y cuánta punzada, hay dolor y una ciudad envuelta en llamas Tanto tiempo prometimos esta unión, que se hace fácil abrazarme a tu perdón Que al verte aquí y al descubrir que estoy en trance, una tormenta no podrá con nuestro avance Segundas partes fueron buenas en tus labios, te encontraré como un guerrero a su adversario Solo hay noticias nuestras en telediario, y recordarlas no hace bien al calendario Así que ven, borremos días inestables, esta carga que arrastramos los culpables Y quiero volver a aprender, de tu mirada, y quiero volver a aprender Escúchame, ¿y ahora qué? Volverás a ser latido y esta sed, que me amenaza con volver Y mírame, prométeme, que volverás a ser mi lucha, miénteme, quiero volverte a comprender Me quema el sol y se me cansa la expresión Y tú sonríes, creas luz por vocación Nos estudiamos al detalle el ideario De que el indulto en realidad es voluntario Ahora escondo a mi mitad más vulnerable Y busco en ti un nuevo camino inolvidable Que por fin te he traducido en este arte Y no me tiembla ya la voz al pronunciarte Que quiero volver a aprender De tu mirada, que quiero volver a aprender Escúchame, ¿y ahora qué? Volverás a ser latido y esta sed, que me amenaza con volver Y mírame, prométeme, que volverás a ser mi lucha, miénteme, quiero volverte a comprender He despertado y me quiero, bien fiero, sin miedo, renuncio a mi grado Soy un soldado al que ahora le aterra, que nunca se sepa este crimen de estado Mi cuerpo rea, que abraza tu emblema y de nuevo, que suena en mi cama Gritamos, ahora levanta y sigue, quiero olvidar este frío lugar del pasado Escúchame, ¿y ahora qué? Volverás a ser latido y esta sed Y mírame, prométeme, que volverás a ser mi lucha, miénteme, quiero volverte a comprender Escúchame, ¿y ahora qué? Volverás a ser latido y esta sed, que me amenaza con volver Y mírame, prométeme, que volverás a ser mi lucha, miénteme, quiero volverte a comprender He despertado y me quiero, bien fiero, sin miedo, renuncio a mi grado Soy un soldado al que ahora le aterra, que nunca se sepa este crimen de estado Mi cuerpo reo, que abraza tu emblema y de nuevo, que suena en mi cama Gritamos, ahora levanta y sigue, quiero olvidar este frío lugar del pasado